Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Ayer, el día 10 de junio, se aprobó en pleno extraordinario la mayor modificación de la historia de esta ciudad, de San Sebastián de los Reyes. Se aprobaron más de 24 millones de euros, 115 actuaciones en la ciudad, que afectan a 17 áreas diferentes. Están aquí presentes Tatiana, la portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Martín Periguero, vicealcalde, y Juan Olivares, concejal de Economía y Hacienda. Vamos a proceder por el orden de Tatiana primero, después Juan Olivares, después el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Periguero. Y luego ya abrimos turno de preguntas. Tenemos personas online, Florentino García de la Tribuna, Jaime Adrada de la Bruja del Norte y presenciales, esta onda cero, con François, Aurora de Cónica Norte, Laura de Canal Norte, Julio García de Vía de Sanse. Pues damos paso a la primera intervención. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. En nombre del Gobierno de San Sebastián de los Reyes os doy la bienvenida a esta rueda de prensa y las gracias por acompañarnos y por ayudarnos a comunicar esta acción tan importante como es la puesta a disposición de 24 millones de euros para impulsar la transformación de la ciudad en el marco de Sanse Impulsa. Esto es un impulso transversal que, sin duda, va a suponer una mejora importante en la calidad de vida de nuestra ciudadanía y va a tener un gran impacto en el tejido socioeconómico de nuestra ciudad. Un impulso de transformación sostenible y eficiente, basada en políticas públicas enfocadas a las personas y a su bienestar. Conocéis Sanse y sabéis que es una magnífica ciudad para vivir, una ciudad magnífica para trabajar, para el ocio, para la cultura, el deporte, la diversión, las compras, una ciudad segura. Y con estas acciones vamos a seguir creciendo en calidad de vida y en impacto económico. Los detalles van a ser explicados a continuación por mi compañero, el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Juan Olivares, que junto con su equipo han hecho un gran trabajo de coordinación con los miembros del equipo de Gobierno para dar forma a este impulso de 24 millones de euros. Y a su vez ha estado dirigido conjuntamente por el alcalde Narciso Romero Morro y el vicealcalde Miguel Ángel Martín Periguero, quien realizará tras la exposición una valoración política del Pleno en el que se aprobaron estas actuaciones. Le doy la palabra, por lo tanto, al teniente de alcalde delgado de Economía y Hacienda, Juan Olivares. Muchas gracias, Tatiana, por tus palabras. Buenos días a todos. Agradecerle, me sumo al agradecimiento que ha hecho la portavoz del Gobierno, a su presencia aquí, ya que nos ayuden a, desde luego, publicitar y hacer llegar a todos los vecinos un asunto importantísimo que se produjo ayer en este Salón Pleno del Ayuntamiento, que fue ni más ni menos que aprobar una modificación de crédito con cargo al remanente líquido de tesorería de este ayuntamiento de casi 24 millones y medio de euros. Modificación de crédito que afecta a 115 actuaciones, contempla 17 áreas municipales. Llevamos meses trabajando con los diferentes centros gestores, los diferentes servicios de este ayuntamiento para recoger todas las necesidades que llevaban años en los cajones y que este equipo de Gobierno, con determinación, ha decidido tomar y tirar de lo que tenemos, que es el remanente líquido de tesorería, para poder acometer durante este año 2021 y en próximos ejercicios, puesto que hay inversiones plurianuales, una transformación de esta ciudad. Decía ayer en mi intervención que esto va a ser un antes y un después en la vida de los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes. Creo que era necesario utilizar esos remanentes que teníamos en este ayuntamiento y que tenemos en este ayuntamiento para hacer llegar a los vecinos todas las necesidades a través de estas 115 actuaciones que acabo de mencionar. Como indicaba, afectan a 17 áreas diferentes. Paso brevemente a indicarles las áreas afectadas, en este caso salud. Vamos a iniciar la redacción de un proyecto de construcción para un centro de protección animal. Seguimos reforzando servicios sociales, al igual que hicimos el año pasado. Acuérdense que el año pasado llevamos más de dos millones y medio de euros en ayudas a servicios sociales, dos millones de euros en ayudas a pymes y autónomos y 300.000 afectados por el tesieres. Este año llevamos un millón 58.000 euros más, con nuevas ayudas en brecha digital, en ayudas en alquileres, en pobreza energética, sobre todo para atender y reforzar ayudas a personas que están en situación de vulnerabilidad o personas que están en exclusión social. Obras y servicios por más de cuatro millones de euros, destacando actuaciones como asfaltado. Seguimos asfaltando el casco urbano y urbanizaciones. Hay un plan de remodelación de las calles de los barrios del municipio. Está planeado el soterramiento también del cableado eléctrico en la urbanización de Fuente del Fresno. El colector de Reyes Católicos ya está en marcha. Eso va a solucionar un problema que llevan años sufriendo los vecinos de los aledaños de la Plaza de Toro. Seguimos también por sistemas de información, reforzando nuestra Administración electrónica, dando un gran impulso a la misma. Nuevos equipos informáticos, reforzando la seguridad, mejorando los sistemas, dando viabilidad al teletrabajo que ha venido para quedarse con nosotros. Policía local con más de medio millón de euros, reforzando la ciudad en materia de seguridad. Nuevos vehículos policiales, un vehículo de atestados, un vehículo nuevo también para transporte de animales, un sistema de videovigilancia de tráfico para la ciudad, drones de vigilancia, en ese caso un drone de vigilancia, inversiones en deportes. Aún ustedes, que San Sebastián de los Reyes es una ciudad referente, no solamente en la Comunidad de Madrid, yo diría que en toda España en el ámbito deportivo, y no solamente hay que mantener las instalaciones actuales, sino que vienen nuevas instalaciones, como son los pabellones, un pabellón doble en el barrio de Sabieja, la remodelación del pabellón Eduardo López Mateo, reponemos los céspedes artificiales de la mayoría de los campos de fútbol, de aquí de San Sebastián de los Reyes, reforzamos también el complejo deportivo en de Saboyal, dotando una nueva construcción de un edificio de vestuarios, un parque escalado y el área de raqueta. En educación también llevamos alrededor de un millón cien mil euros para los centros educativos, renovaciones de calderas, actuaciones de eficiencia energética, nuevas pistas y equipamientos deportivos y equipamientos también para las escuelas infantiles del municipio, la locomotora y las cumbres. Mantenimiento de edificios, un millón seiscientos mil euros, en mantenimiento de edificios públicos, en proyectos de regeneración urbana, actuaciones, como digo, también de eficiencia energética, limpieza de fachadas y la reposición de la caldera del centro de formación. Medioambiente, una demanda, intentamos cubrir una demanda que llevan años haciendo los agricultores de esta localidad, es la de acondicionar los caminos rurales con cien mil euros, para que se pueda transitar perfectamente por ello y que también no solamente los agricultores, sino los vecinos de esta localidad puedan también disfrutar de nuestro entorno. Parques y jardines con más de cuatro millones de euros, un gran proyecto de ampliación de infraestructuras verdes en el barrio de Trenpanales, afectando a tres parques. Hay diez parques infantiles inclusivos nuevos, educaciones de rotondas, medianas, parterres, caminos y paseos, mejora de los patios escolares, mobiliario urbano, aseos públicos en zonas verdes y, por último, limpieza con casi ciento cincuenta mil euros para la renovación y sustitución de los contenedores de esta ciudad. Como les digo, una apuesta firme y decidida de este equipo de Gobierno para transformar la ciudad. Ahora tenemos que seguir trabajando mucho. He de agradecer aquí a todos los centros gestores, técnicos municipales, que llevan meses trabajando con el equipo de Gobierno para conformar este expediente de modificación de crédito. Esto no se para aquí. Hay que seguir trabajando, como les digo, mucho a partir de ahora, porque hay que empezar a licitar todas las obras que hay en curso, hay que adjudicarlas y hay que ejecutarlas, sobre todo ejecutarlas. Muchas de las obras serán plurianuales, empezarán este año 2021 y acabarán a lo largo de 2022. Día histórico, como he empezado mi intervención, porque nunca antes se había aprobado una modificación de crédito de estas dimensiones que estamos seguros va a suponer un antes y un después en la vida de esta ciudad. Muchas gracias. A continuación, el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, realizará una valoración política del pleno celebrado en el día de ayer en el que se trató esta modificación de crédito. Muchas gracias, Tatiana. En primer lugar, buenos días a todos. Gracias por venir o estar viendo temáticamente esta rueda de prensa, donde el equipo de Gobierno una vez más os convoca para dar la cara y exponer y explicar las cuestiones más importantes que están pasando en el municipio, en este caso después del pleno de ayer. Y quisiera disculpar al señor alcalde, que hoy está en Madrid, en demarcación de carreteras, dependiendo de los intereses de todos los vecinos del municipio, viendo las obras de la variante de la N1, de la obra que se está haciendo. Y esperemos que, bueno, aquellas alegaciones que hemos presentado como ayuntamiento salgan adelante. Como bien han explicado mis compañeros, ayer hicimos un pleno extraordinario, un pleno muy importante, un pleno en el que se llevó a cabo una modificación de crédito de más de 24 millones de euros, algo histórico, como bien ha dicho Juan, y algo que demuestra que el equipo de Gobierno trabaja y trabaja mucho. Ayer en el pleno vimos muchas cuestiones políticas, algunas de ellas yo creo que por la tarde se estuvieron comentando y quizá luego cuente alguna situación. Pero lo más importante es que ayer en el pleno pudimos ver cómo hay dos bandos. Un bando en el que está el Gobierno, que tiene la responsabilidad de escuchar a los vecinos y trabajar y llevar a cabo aquellas cuestiones que los vecinos demandan. En el mismo bando están partidos de la posición, que piensan, creen, escuchan a los vecinos y dejan a un lado aquellas cuestiones partidistas, aquellos colores, pensando siempre en la mejora de la ciudad y pensando en lo que dicen los vecinos, que fueron los que no quisieron que se paralizase esta modificación de crédito. Y luego está el otro bando, el bando del todo porque no, el bando de que gobierne quien gobierne siempre votan que no, el bando conocido ya en el municipio desde hace muchos años por el PIPI, que es Partido Popular Esquerra Independiente, que todo lo que afecta al municipio sea bueno, sea malo, sea regular. Votan en contra si lo llevan un equipo de Gobierno. Creemos que ayer una parte de la posición que tuvo la gran responsabilidad de no echar para atrás aquellas modificaciones de crédito que suponen afaltar las calles, mejorar los parques, hacer obras, tantas cuestiones que ha aplicado mi compañero, teniente alcalde, Juan Olivares, y que ellos posiblemente, como dijeron, harían de otra manera o incluirían más cosas, o incluirían algunas, pero sí tuvieron la responsabilidad de pensar en un futuro que es el bien de los vecinos. Y del otro lado, al otro bando, como comprobamos todos, con desconocimiento, sin leerse muchas cosas, creo que voy a demostrar que no se trabajan los plenos y mucho menos las modificaciones de crédito, como ayer vimos, con el desconocimiento que tuvieron. Pero, bueno, lo realmente importante es que los vecinos de este municipio han comprobado cómo en breve, si somos capaces de llevar a cabo, como bien ha explicado el concejal, esas modificaciones, estos contratos que se van a poner en marcha, en muy pocos meses vamos a comprobar con un municipio de un salto de calidad. Por lo tanto, hay que estar de enhorabuena. Ayer, por la tarde, tuvimos un acto aquí en la plaza del ayuntamiento y se me acercó una señora del pueblo, una mujer del pueblo, y me dijo que no entendía que le estaban explicando lo que había pasado por la mañana, después de mi intervención, que si se lo podía explicar. Y es cierto que esta mujer me dijo, dice, mira, yo soy del PP, siempre he votado al PP, en las últimas elecciones te voté a ti, dice, bueno, no te voté a ti, voté a Juan Olivares, estaba contigo, te voté a ti, y es cierto que ahora he vuelto a votar a Ayuso. Entonces, no entiendo, porque mi partido no quiere mejorar mi calle. Yo le expliqué que, bueno, que al final cada uno puede votar a quien vote, pero que en los municipios lo que realmente importa es lo que haga la persona, lo que haga el equipo de personas que componen ese partido político en ese municipio, y que lo que demostró el Partido Popular, en el que esa mujer dice que es y que apoya, demuestra que interesa más en algunos momentos su partido político que en el bien de los vecinos. La mujer no lo entendía, no entendía que por qué en un municipio se puede votar en contra de asfaltar las calles. ¿Qué hacen falta? Digo, bueno, pues lo demuestran las personas. Entonces, bueno, pues, he contado este chascarrillo que me sucedió ayer porque creo y sé que va a volver a pasar. Mucha gente no entiende que después de ayer llevar esta modificación, que significa dar un salto de calidad en este municipio, mejorar las calles, mejorar la vida de los ciudadanos, porque hay partidos políticos que votan en contra de ello. Hay una cosa que se ha dicho que se dice mucho en política y es que el dinero de los vecinos donde mejor está es en su bolsillo. Y estamos de acuerdo. Donde no está bien el dinero de los vecinos es en el banco del ayuntamiento. Cuando ayer nos decían que nos hemos gastado el ahorro de los vecinos, me da ganas de reírme. No es el ahorro de los vecinos, es la mala gestión de algunos partidos políticos que han sido capaces de cobrar impuestos a vecinos y no se han gastado ese dinero. El dinero en el banco nos cuesta mucho dinero, tiene el banco. Y como no se pueden bajar impuestos o no se deben bajar impuestos o todos los impuestos, como ayer decían algunos, algunos impuestos sí hemos bajado. Pero lo que hay que hacer es arreglar las calles, limpiar las calles, hacer obras, hacer inversiones. Y eso se hace con los impuestos. Por lo tanto, el dinero de los vecinos o está en el bolsillo de los vecinos o está invertido en las calles de la ciudad, que es lo que nosotros hemos hecho, no en el banco guardado. El dinero que gastarle en mejorar la vida de los vecinos. Y ayer lo hicimos. Ayer hemos demostrado que la mala gestión de otros partidos políticos desde hace muchísimo tiempo, esa gestión que se les ha echado atrás y que les ha mandado a la oposición, este equipo de Gobierno, tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos, ha demostrado que trabajamos pensando en ello. El dinero de los vecinos está bien invertido, mejorando la ciudad. El dinero de los vecinos es para que su vida sea mucho mejor, para que sus calles estén mucho más limpias, mucho más cuidadas, para que sus parques y jardines estén cuidados, estén mantenidos y para que aquellas obras necesarias que nos demandan los vecinos sean capaces de llevar a cabo. Por lo tanto, como he dicho al principio, ayer se demostró que hay un equipo que trabaja, hay partidos responsables y hay partidos que les queda mucho tiempo en oposición. Y que si el pipí, el famoso pipí sigue de la mano, hará que este municipio crezca gracias a unos y que se quede estancado por culpa de otros. Muchas gracias. Y ahora las preguntas que sé que tenéis, que son muchas preguntas, pues si os parece bien, lo vais haciendo. Muchas gracias, vicealcalde. En la sala quiere empezar alguien a hacer alguna pregunta. María Aurora, de Crónica Norte. Sí. Sí, mi pregunta sería, se está haciendo en este último ratito de la convocatoria, hincapié en la limpieza de Sanse, en mantener Sanse limpio, pero en la nota no pone la cuantía que se va a invertir a limpieza con estos 24 millones, ¿no? Sí, muchas gracias, Aurora. En la última parte son 148.800 euros en la reposición de contenedores del municipio, que normalmente se debería hacer con carácter anual. El año pasado se hizo, se va a volver a hacer este año, intentaremos que también se haga el año que viene y se dota, en este caso, de casi 150.000 euros para reponer estos contenedores, que ya, como te comentaba, se hizo una gran reposición el año pasado, que se notó en muchas de las zonas, pero este año ya queremos reponer todos aquellos que no se pudieron hacer el año pasado. Muchas gracias. Sobre los contenedores, perdón, sobre los contenedores, como bien ha explicado el teniente de alcalde, delegado de Comisión de Hacienda, creo que los vecinos lo demandan, lo siguen demandando. Cuando el año pasado ya se cambiaron tantos contenedores, se ha dado una nota más de calidad. Hay barrios que tenían contenedores de hace muchos años sin cambiar y, ahora cuando se han cambiado, los vecinos lo notan. En este caso, con la situación de 50.000 euros aproximadamente, para la reposición de contenedores, vamos a ver cómo el municipio, poco a poco, se va mejorando más en materia de limpieza. Gracias. François, de Onda Cero. Quería preguntar por esta otra inversión que se anuncia aquí en la nota de prensa, el futuro Centro de Titularidad Municipal de Protección Animal. También, si se…, que nos recuerden un poco los objetivos que tiene este centro, dónde estaría ubicado y también la dotación económica. Sí, muchas gracias, François. Este año va en esta modificación del escrito del estudio para este centro de protección animal, Centro Integral de Protección Animal. Al año que viene, si Dios quiere, irá a la construcción del mismo. Es un…, bueno, sabemos que hay unos requisitos mínimos que debe contemplar, que es una parcela mínima de 10 metros, evidentemente con electricidad y agua, y lo que se trata es de, pues eso, de hacer el estudio previo, antes de la redacción del propio proyecto, que conllevará, pues esto, el alquiler de esta parcela municipal, en el término, bien acondicionada, donde se instalarán ambos los correspondientes stands para los perros y los diferentes edificios o servicios, que en este caso requiere un centro de integral de protección animal. Sustituirá a lo que tenemos ahora por capítulo 2, que ahora está una empresa externa dando este tipo de servicio. Lo que queremos es, en este caso, que lo gestione el propio ayuntamiento. Aunque este es un primer paso muy importante, porque aunque se trata únicamente de un estudio, sienta las bases de un proyecto importante de bienestar animal. Estamos convencidos de que somos capaces de trabajar mucho mejor en este ámbito, de poder ofrecer servicios mucho más completos, poder hacer un seguimiento mucho mayor de los animales del municipio, poder desarrollar programas de educación sanitaria, de sensibilización sobre la tenencia y el cuidado de animales. En fin, que es un proyecto ambicioso, en el que además contemos con unas instalaciones adecuadas y que faciliten este cuidado de los animales y este bienestar animal. Muchas gracias. Por orden de petición, Laura, de Canal Norte. Luego daré paso a Julio, de Día de Sanse, y a Jaime Adrada, de La Bruja del Norte. Laura, por favor. Buenos días. Quería preguntar por qué este plan Impulsa se hace a través de una modificación de créditos y qué supone hacerlo de esta manera. Muchas gracias, Laura. Iniciamos el plan Impulsa con esta modificación de crédito. Como decía antes, entendemos que los remanentes líquidos de tesorería positiva para gastos generales que ha generado este ayuntamiento a lo largo de tantos años por inejecuciones del presupuesto es obligación de este equipo de Gobierno y tiene esa determinación de convertirlos en actuaciones que favorezcan y que engrandezcan la vida y faciliten la vida a los vecinos de esta localidad. Como decía, empieza este programa Sanse Impulsa con esta modificación de crédito. Seguramente llevará actuaciones dentro del presupuesto municipal este año y el próximo. Es un arranque, y qué mejor arranque que dentro de estos 24 millones y medio de euros para dotarle suficientemente de cobertura económica y empezar a andar con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Julio, Diego de Sánchez. Bien, buenos días. Bueno, yo tengo varias dudas que seguro me van a resolver bien. Primero de todo, ¿cómo se le puede explicar a la ciudadanía de San Sebastián de los Reyes que se va a dar 500.000 euros para fomento y promoción del deporte a las empresas concesionarias de la de Saboyal y la viña y solo se va a destinar, que está bien el dinero, despensa solidaria 123.000 euros? Digamos que un poco las necesidades de los más necesitados son 123.000 euros y el dinero dará a las empresas 500.000. Luego, también otra duda que ya se ha planteado en el Pleno, que es que van a gastar dinero en pistolas Taser para la policía local. No sé muy bien el coste o si eso es verdad o no. Y luego, una tercera cuestión, la depuradora de Ciudad del Campo se va a arreglar. En enero de 2021 dijo la concejala de Medio Ambiente que sí lo iba a arreglar el ayuntamiento, si no lo arreglaban a Mancomunidad, pero que se iba a pedir ese dinero a la propia Mancomunidad, es decir, que al final lo pagaran ellos. No sé si al final ellos van a acabar pagando ese coste o lo van a pagar a todos los vecinos. Muchas gracias. Gracias, Julio. Pues, bueno, a tu primera pregunta, de cómo se puede explicar a los vecinos que se den a empresas un dinero y las demás se den a otro. Pues se puede explicar de muchas maneras. Lo más importante sería explicarlo bien en condiciones y no con mala leche. Y si se explica con conocimiento de causa, se entiende muy claro. Una cosa es lo que tenemos que pagar a las empresas concesionarias por el trabajo que realizan, ¿vale? Y otra cosa distinta es lo que hace el ayuntamiento poniendo en marcha una despensa solidaria. Si se explica que tenemos que pagar una cosa que está gastada y que hay que pagarla, se entiende claramente. Y la otra es iniciativa municipal. No tiene que ver una cosa con la otra. Se destina el dinero necesario. Ojalá pudimos destinar para la despensa solidaria diez millones de euros. Ahora mismo no es viable. Entonces, lo que destinamos es lo que actualmente se puede y se necesita a una cosa. Y otra cosa es lo que se destina a las empresas porque se lo tenemos que pagar. Tenemos que pagar. La segunda cuestión, lo de las pistolas taser. Creo que todos conocemos, todos sabemos la dejadez que ha tenido algunos equipos de Gobierno por la policía. La policía durante años ha demandado muchísimas mejoras. Y una de las mejoras que nuestra policía ha demandado ha sido una pistola taser. Todos sabemos que es una manera de que nuestros vecinos estén más protegidos y que nuestra policía esté mucho más protegida. Toda la modificación de crédito que se ha emitido en policía ha sido modificaciones demandadas por la policía. Lo que queremos es que los vecinos estén seguros por las calles y que nuestra policía esté segura por las calles. Hemos dado un salto de calidad en policía, que se está demostrando actualmente. Ya hay policías que quieren venir a nuestro municipio, cosa que antes no pasaba. Y demostramos que cuidamos y protegemos a nuestra policía. Y la depuradora de Ciudad del Campo, creo que es claro que Ciudad del Campo pertenece a este municipio, ¿verdad? Creo que son muy claros los problemas que existen en esta depuradora. Por lo tanto, tenemos la obligación de ayudar a nuestros vecinos de Ciudad del Campo. Tenemos la obligación de ayudar al medioambiente. Algo que, por culpa de esa depuradora, estamos, creo, entre todos, dejando pasar el cuidado del medioambiente. Por lo tanto, el Ayuntamiento se ha metido en una partida para el estudio de los problemas que tiene esta depuradora y para el estudio de la mejora de esta depuradora. Creo que tenemos la obligación de ayudar a todos los vecinos. Vivan en Ciudad del Campo, en Fuente del Fresno, en La Granjilla, en Club del Campo, en Moscatelares, de Sabieja, Tempranales o en El Casco. Todos los vecinos tienen que ser iguales. La gran diferencia es que antes algunos vecinos, pues, creo que eran para algunos de tercera, cosa que este equipo de Gobierno demuestra que somos todos iguales. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, vicealcalde. De forma telemática, entra Jaime Drada, de La Bruja del Norte. Adelante, Jaime. Sí. Hola, buenos días. A mi vicealcalde, a Tatiana Jiménez y a Juan Olivares y a todos los compañeros que estáis ahí. Antonio, también, como no para ti. Yo, casi más que entrar por partida, me gustaría un poco entrar en los matices de la situación. Quizá por ir por partes, me gustaría comentarle o preguntarle a Juan a ver si, con esa capacidad que él tiene habitualmente rayando en la docencia, es capaz de explicarle a la gente qué es lo que sucede para el ciudadano de a pie, para manejar estos 25 millones, porque se habla de ampliación de créditos, se habla de qué son los ahorros. Claro, la gente que no entienda, diga, ¿por qué estamos pidiendo un crédito si tenemos ahorros? Bueno, pues un poco matizar un poco la situación, porque luego ya supongo que las partidas, a lo largo de estos dos años que quedan de legislatura, las podremos ir comentando. A Tatiana me gustaría preguntarle o hacerle llegar un poco, pedirle su opinión. Ayer el Partido Popular emitió una nota casi explosiva. Habla del sanchismo y que estas son unas de las consecuencias del sanchismo. Se habla también de que el socialismo lastra el futuro de Sanse con esta maniobra o con este plan de inversiones. Bueno, pues un poco saber, Tatiana, qué te parece todas estas cuestiones que se dicen desde el Partido Popular. Miguel Ángel, vicealcalde, me gustaría que nos hicieras una valoración de por qué no son capaces los grupos políticos de ponerse de acuerdo para un plan de inversiones tan ambicioso, que como decías en tu intervención, es un dinero del pueblo que va a ir al final para el pueblo, que desde luego parece en principio indicar que nada es más importante o nada es mejor que lo decidido. Y no sé, aquí por ejemplo en Alcobendas, por irnos a un sitio cercano, digo aquí, yo estoy en San Sebastián de los Reyes, pero bueno, por mirar a la localidad vecina, casi siempre Ramón Cubián, que es el portavoz del Partido Popular, acaba sus discursos diciendo tendemos la mano a ciudadanos, porque esto no sucede en San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel, cuando por lo menos en la calle se comenta, y yo creo que es de alguna manera notorio, de que las relaciones con la portavoz del Partido Popular no son ni buenas, ni parece que puedan llegar a ningún consenso. Esto es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jaime, por las preguntas. Intentaré explicar cómo se producen estos que llamaban ayer partido de la oposición, nos estaban criticando, lo ha explicado antes Luis Acalde, que nos vamos a gastar los ahorros de nuestros ciudadanos. El remanente líquido de tesorería se produce principalmente por inejecuciones del presupuesto. Un presupuesto municipal tiene que estar equilibrado entre ingresos y gastos. Le estamos pidiendo un esfuerzo fiscal al ciudadano porque tenemos proyectos, tenemos gastos comprometidos a través de contratos, hay propuestas de ayudas en servicios sociales y hay otra serie de inversiones que equilibramos para gastarnos eso que le estamos pidiendo al ciudadano. Bueno, pues resulta que se ha acumulado durante muchos años inejecuciones presupuestarias, es decir, se ha gastado menos de lo que se le ha pedido al ciudadano, de lo que se ha ingresado. Y eso ha producido un gran remanente líquido de tesorería de casi 30 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Pues yo creo que la gestión no ha sido todo lo eficaz que tendría que haber sido. Porque si vas a producir ahorros, yo no le pido al ciudadano que haga un esfuerzo fiscal tan importante, si ya sé de antemano que voy a producir ahorros. Por tanto, ¿qué es lo que está haciendo este equipo de Gobierno? Hacer la gestión eficaz. Primero, que el presupuesto se ejecute lo máximo posible. El presupuesto de 2020, en un año complicadísimo, un año que todos hemos tenido que aprender a trabajar, a teletrabajar, a dar un servicio diferente al ciudadano, a hacer una gestión diferente para ejecutar y para prestar un servicio de un contrato. En ese año tan difícil como ha sido el del año 2020, hemos sido capaces de ejecutar el presupuesto en un 96,3%, que yo creo que es histórico también. Con lo cual, lo que hemos pedido, lo que hemos ingresado, no lo hemos gastado adecuadamente, un 96,3%, repito. Aún así, hemos generado 3 millones de remanente. Bueno, por lo que queremos es ejecutar el presupuesto de la mejor manera posible. Y con el remanente, pues ejecutar durante este año 2021 y durante el año 2022, puesto que habrá inversiones plurianuales, ejecutar todo eso que no se ha hecho con anterioridad. Todos esos servicios que no hemos sido capaces de darle al ciudadano durante tantos años, vamos a tratar de hacerlos en año y medio o dos años. Esa es un poco la conclusión. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se hace con la liquidación. Una vez que está liquidado el remanente del ejercicio anterior e incorporado a los demás, es el momento, como hicimos ayer, de traer un expediente de modificación de crédito y, a través de suplementos de crédito y créditos extraordinarios, poder facilitar y poder dar a todos los centros gestores que nos lo han pedido cobertura económica para que puedan ejecutar todas las medidas y todas las situaciones que llevamos previstas. Espero haber sido claro y que se haya entendido. Jaime, gracias. Sí. En cuanto a los titulares del Partido Popular, es evidente que tienen un discurso absolutamente vacío, porque ante un plan ambicioso que mejora de forma incuestionable nuestra ciudad y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y que da un impulso tremendo a la economía de nuestra ciudad, utilizan titulares vagos y vacíos propuestos por el PP nacional. Por lo tanto, queda evidenciado que el PP de San Sebastián de los Reyes no tiene una propuesta para San Sebastián de los Reyes, que les ha molestado este impulso del Gobierno de transformación de ciudad y que no tienen alternativa y que no tienen propuestas. Llevamos tres meses liderando en la zona norte la creación de empleo. Las tasas de desempleo están descendiendo por tercer mes consecutivo, muy por encima de la media de la Comunidad de Madrid. Yo creo que el impulso que está haciendo San Sebastián de los Reyes por la economía del municipio y que está haciendo este Gobierno es incuestionable. Esto es un paso más. Son 24 millones que se van a mover, que van a repercutir de forma directa en la vida de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, ante eslóganes vacíos, el trabajo y la gestión del equipo de Gobierno. Jaime, varias cosas. La primera, al hilo de lo que comentaba Tatiana, yo entiendo que el PP de San Sebastián no va a hablar de San Sebastián impulsa. ¿Qué podría hacerlo? Pero tú imagínate lo que hacen. Solamente hablan de Pedro Sánchez, porque no es lo que hace Narciso Romero o de lo que hago yo. O sea, un titular todo el día de Pedro Sánchez, aquí en este municipio, con las cosas que se podrían decir, pues claro, son siempre buenas. ¿Tú te imaginas diciendo al Partido Popular de Sanse, Sanse impulsa, Sanse impulsa, Sanse impulsa? Deberían hacerlo, deberían aprender. O sea, es que el eslogan que ellos sacan siempre, Sanchismo, Sanse, como ya creo con Tatiana. Es que somos ejemplo en la zona norte. O sea, este municipio es ejemplo en la zona norte. Nos llaman muchos compañeros concejales y técnicos a este ayuntamiento para ver cómo somos capaces de sacar todas las cosas adelante. El Partido Popular hace frases sin sentido por lo que es actualmente el Partido Popular en Sanse. El Partido sin sentido. Y esto lo enlazo a lo que decías, que por qué los partidos políticos no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo tan importante como lo que ayer hicimos. Creo que lo he dicho antes, si no ponemos de acuerdo, el lado que quiere que Sanse mejore, el lado de sentido común, el lado del trabajo, y se ponen de acuerdo el otro lado, el de no, 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 no. El Partido Popular y queda pendiente el famoso Pipi. El famoso Pipi desde hace muchísimos años, que ha vuelto otra vez y vuelve. Cada vez que hay una mejora para el municipio, el famoso Pipi sale a reducir, se ponen en marcha. Me comentabas que en Alcobendas el Partido Popular, a la cabeza de Ramón Cubián, siempre tiene la mano Ciudadanos. Es que Ramón Cubián es un gran político. Ramón Cubián es un político que lleva muchos años en política y sabe lo que es la política. No puedes comparar a Ramón Cubián y al equipo de Ramón Cubián en Alcobendas con lo que hay aquí en Sanse, en el Partido Popular. No es serio. Es que Ramón Cubián es un gran político. Me decías que es imposible o muy difícil que me ponga de acuerdo con la portavoz del Partido Popular. Si es maja. Si somos amigos y nos llamamos bien. A nivel personal nos llamamos bien y hablamos bastante. Es maja. Pero claro, en política, para ser portavoz no sé lo que es el majo. En política, si es portavoz, ayer tienes que defender este pleno, esta modificación. O sea, un portavoz se tiene que sentar aquí y sacar los colores al Gobierno. Pero no leer lo que te has preparado, no. Sentarte y hablar y debatir y discutir. Debatir. Claro, pues es que Lucía es maja, pero es floja. Y todos lo sabemos. Es incapaz de debatir. No sabe debatir. Se pone nerviosa y no sabe debatir. Ya no sabe si es por desconocimiento, que no se leen las cosas, no se paran las cosas o porque le da igual. A lo mejor es que le da igual. Es fácil sacar un eslogan, decir una frase, pero que un político tiene que debatir y un portavoz tiene que debatir. Este es uno de acuerdo. Tienes que debatir. Y ayer fue un pleno muy importante, como para que un portavoz no debata. Es que telita, eh. O sea, ayer un pleno tan importante, un pleno de una modificación de 25 millones de euros y la portavoz del Partido Popular se tiró todo del pleno, sentado ahí atrás, cochicheando, bla, 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 bla. No le interesa. Le da igual. Y repito que es maja, es maja. Es muy maja. Lucía Fernández es muy maja. Pero es que esta ciudad es muy grande ya, eh. Y un portavoz de un partido tan importante, que ha hecho cosas buenas en este municipio, de algunas no tan buenas, que está a esa altura, es que ayer lo comentamos. Es que ayer el anterior portavoz de Raúl Terrón, ¿cómo hubiera estado? O el anterior portavoz, me dijo Esteban, ¿cómo hubiera estado? Que se hubieran debates, se hubieran discusiones. Es que ahora, cuando habla el Partido Popular, quitando cuando el portavoz de adjunto le dejaban debatir, que sí ponía ganas y conocimiento. Pero es que ahora, cuando el Partido Popular habla, los demás partidos, pues bueno, pues bueno, pues ya está. Leen su discurso, lo que se han preparado. Entonces, estoy convencido que con Lucía, la portavoz del Partido Popular, la redacción es buena, sigue siendo buena, pero bueno, que nos siga poniendo así de fácil. A los demás. Y a los demás me refiero a Podemos, a Vox, a Más Madrid, a Izquierda Unida, al Partido Socialista, a Ciudadanos. No, es que hemos tenido en Sanse 22.000 votos. Bueno, seamos serios. Ayuso, el que no gobierne Pablo Iglesias, ha tenido 22.000 votos. Pero vamos, si es que el problema de Lucía es que no le gusta estar en la calle, no le gusta estar en la calle y no sabe debatir, no se lee las cosas. Pero, repito, es maja, es buena chica. Espero, Jaime, que con esto te hayas quedado bien. Gracias. Sí, muchas gracias. Oye, simplemente, Antonio, si me permites una repregunta a Juan Olivares. Claro, recuerdo cuando la pandemia, es verdad que el año pasado es un año muy especial, los ayuntamientos pusisteis mucho hincapié en que se permitiera hacer uso de ese ahorro para poder afrontar la situación tan complicada, tan delicada. Entiendo que a pesar de esa situación se ha mantenido el ahorro, con lo cual quiero decir si esto ha tenido lugar después de haber hecho frente a todo lo que ha venido. Bueno, porque hablamos de la pandemia, pero no podemos olvidar tampoco el ventisquero que nos vino a principios de enero. A pesar de todo eso, ¿ha seguido existiendo o sigue existiendo ese remanente, Juan? A ver, el remanente después de liquidar el presupuesto de 2020, Jaime, ha sido de casi 29 millones y medio. Y sobre lo que se ha incorporado, el propio ejercicio de 2020 han sido algo más de 3 millones. Como he dicho antes, se ha ejecutado el presupuesto en un 96,3%, cosa que yo creo que está muy bien teniendo en cuenta como ha sido el año 2020. Y se ha ejecutado fuera de lo que llevamos el presupuesto en modificaciones de crédito, que afectaban también a inversiones y a otro tipo de ayudas, como sacamos las que mencionaba antes, a pymes y autónomos y a artesieres. Esas se han ejecutado, las de 2 millones en su totalidad, y las de 300.000 euros, pues en función de los partícipes, al final ha sido algo más de 100.000. Quiero decir que tanto de presupuesto como de no presupuesto, lo que llevamos por modificaciones de crédito el año pasado, el grado de ejecución ha sido, la verdad es que, ejemplar. Y eso ha sido a costa del esfuerzo, no solamente del equipo de gobierno, sino de todos los centros gestores y de todos los técnicos municipales, que en condiciones extremas, en algún caso, han sido capaces de sacar el trabajo adelante. Bueno, en función, en parte, de cómo existe la situación, ¿no? El presupuesto está para gastarlo. Si no se gasta, algo no está funcionando, ¿no? Muchas gracias. Ahora, de forma telemática, Teresa Cobo, de nuevo imparcial. Activa el micrófono. No, Teresa, no se te oye. Teresa, no se te oye. Parece que tenemos… Parece que tenemos… ¿Ahora? Teresa, si quieres, me envías la pregunta por privado y la hago. Y creo que va a apuntar al tema de los encierros. ¿Vale? Y si alguien presente en la sala tiene que hacer otra pregunta. Julio, diría de Sánchez, por favor. Muy buenas de nuevo. Bien, yo tenía la pregunta sobre ayudas al alquiler, brecha digital, pobreza energética. ¿Cómo y cuándo y a quiénes se van a dar esas ayudas? No sé si lo tienen ya previsto o es un poco a largo plazo. Muchas gracias. No es a largo plazo porque son programas a ejecutar durante este año. Este ha sido el primer paso, que es la dotación económica. Y el equipo técnico de servicios sociales está trabajando en la formulación específica. Porque, de hecho, algunas de ellas son ayudas que se vienen realizando de forma continua. Y los destinatarios, obviamente, los más necesitados. Bueno, no me llega la pregunta de Teresa Cobo, pero no sé si el vicealcalde quiere aclarar algo acerca de los encierros. Me preguntaba Teresa Cobo en qué situación está ahora todo el proceso de los encierros con relación a la Código de Madrid. Buenos días, Teresa. Vale, la situación sigue siendo igual, ya que los festejos populares en los que entran los encierros todavía no están permitidos en la Código de Madrid. Igual que si están permitidos las cordiales de toros, los festejos populares aún no están permitidos. Entonces, seguimos esperando a que la Código de Madrid sea capaz de decir si va a permitir o no los festejos populares. No solo en Sánchez, sino en toda la Código de Madrid. Dependemos de que ellos digan que sí o no hay festejos populares y nosotros deberíamos, una vez que sepamos si es sí o es no, llevar a cabo aquel protocolo que ya presentamos y que entendemos que, bueno, es avanzar en el trabajo que deberían hacer ellos y si hacemos nosotros. Pero hasta que no consigamos que la Comunidad de Madrid sea capaz de decir sí o no a los festejos populares, no podemos avanzar. Por cierto, Antonio, perdona que intervenga. En este apartado, en este capítulo, el miércoles pasado, después del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el portavoz Osorio dijo que, porque además le preguntaron por los festejos, por los encierros de San Sebastián de los Reyes, y el portavoz vino a decir que cuando le pasaran el informe correspondiente, pues que harían una valoración y que, lógicamente, se vería si son viables o no. Y algo me dice que ese informe ya está pasado y que incluso tenéis establecido ya el diálogo con la Comunidad de Madrid para que todo esto pueda ser analizado. Una de dos. O el portavoz Osorio ganó tiempo o el portavoz Osorio no dijo la verdad, como decía esta mujer de la máquina de la verdad. ¿En qué situación está el momento de los encierros y esa consulta con la Comunidad de Madrid, vicealcalde? Bueno, en primer lugar, estoy convencido de que el portavoz Osorio no mintió. Yo creo que no va a mentir. Lo que pasa es que, posiblemente, lo que no sepa es que los festejos populares en la Comunidad de Madrid aún no están permitidos. Bien, que es lo que ya antes explicaba. Lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es decir si va a permitir o no los festejos populares. Nosotros nos reunimos telemáticamente con la directora general de Salud Pública hace casi dos meses, mes y medio, creo recordar, y dijo que hablaríamos otra vez en quince días. Ha pasado ese tiempo y no hemos hablado todavía con ella. La volveremos a llamar a intentar hablar con ella. Pero lo realmente importante es que la Comunidad de Madrid diga si va a permitir o no festejos populares. El trabajo que es el protocolo nosotros le tenemos. Ese trabajo le queremos ver con ellos. Ese trabajo esperamos que esa reunión que hay que tener con sanidad se pueda hablar de ello. Pero lo principal, lo más importante, es que la Comunidad de Madrid diga si va a permitir o no los festejos populares. Una vez que diga que sí o no, se puede hablar de protocolos. Pero hasta que no digan si van a permitir, no tiene sentido. O sea, nosotros hemos trabajado, hemos anticipado. Hemos hecho ese trabajo que a lo mejor tendrían que hacer ellos. Lo adelantamos. Pero tiene que decidir si van a permitir o no. Entiendo que están en muchas cosas y que a lo mejor para la Comunidad de Madrid ahora mismo no es importante los encierros. No solo de Sanse, sino de toda la Comunidad de Madrid. Pero creo que el mundo torino se merece que la Comunidad de Madrid ponga ese empeño en saber si quieren o no quieren hacerlo. Por lo tanto, volvemos a llamar a la Comunidad de Madrid. Hemos mandado una carta más, creo, a Asuntos Sabrinos, para vernos con Miguel Avellán. Yo personalmente voy a llamar a la directora general de Salud para ver si nos podemos ver en persona o telemáticamente para hablar sobre ese protocolo. Pero lo principal es que la Comunidad de Madrid diga si va a permitir o no festejos populares. Gracias, Jaime. Hombre, la cosa no va mal, ¿no? Miguel Ángel, de 0 a 10, desde tu punto de vista, ¿en qué punto se encontraría la posibilidad de que puedan llevarse a cabo esos encierros? Teniendo en cuenta que estamos hablando de finales de… hacia la parte final del mes de agosto. De 0 a 10, ¿qué valoración darías? Yo creo que si hay conciertos, hay eventos deportivos, si la gente se sigue vacunando, no se puede decir que no a los festejos populares ni a los encierros. Yo creo que nadie, tan y como está la economía, puede echar por tierra la cantidad económica de beneficio para una ciudad, como son unas fiestas y unos encierros. Por lo tanto, confío y deseo que la Comunidad de Madrid lo valore, lo piense, hable con nosotros y decida si en todo Madrid habrá o no habrá encierros. Dependemos de ellos, pero yo creo que al final de agosto es muy difícil que la gente no esté vacunada, es muy difícil que no volvamos a una realidad pasada, que yo creo que con conocimiento de lo que ha pasado, pero que se puede estar en la calle, que se pueden hacer encierros, conciertos. Yo creo que… y confío que el trabajo de este tiempo y todo lo que la gente ha aprendido sobre la pandemia, queremos que en agosto habrá encierros y habrá fiestas. Muchas gracias. Muchas gracias, vicealcalde. Última pregunta. Volvemos al programa Sánchez Impulsa, a la modificación de crédito de ayer. Teresa Cobo pregunta a Juan Olivares qué prioridad hay con esta modificación de crédito, si hay un cronograma o algún plan estrella que tenga que salir adelante ya. Muchas gracias, Teresa. Todo es prioritario. Es decir, para que seamos capaces de ejecutarlo durante este año 2021, en el caso de las obras 2021-2022, los diferentes centros gestores ya, de hecho, están trabajando incluso antes de la aprobación de la modificación de crédito. Ahora tienen que pasar… se publica hoy, tienen que pasar un par de semanas, 15 o 20 días. Si no hay agregaciones, se aprobará definitivamente y será en ese momento cuando tenga la cobertura económica. Pero eso no quiere decir que no estén, ya te digo, trabajando incluso desde antes de la modificación de crédito. Y las prioridades… bueno, pues todos los centros gestores tienen las prioridades. Este programa, dentro de este programa, SANS Impulsa, que este ayuntamiento está desarrollando, la verdad es que no quiere priorizar sobre un centro gestor o sobre otro. Es decir, la prioridad del equipo de gobierno ha sido darles cobertura económica a todos para que empiecen a preparar pliegos, empiecen a preparar licitaciones, se puedan adjudicar las obras o los servicios y se puedan empezar a ejecutar cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos la rueda de prensa con interacción de la portavoz. Tatiana, por favor. Bueno, como decía al principio, os daba y hemos dado todos las gracias por asistir a esta rueda de prensa y por ayudarnos a comunicar este plan SANS Impulsa. Ha sido muy enriquecedora. Yo creo que las preguntas han resuelto muchas dudas y nos van a ayudar a todos a hacer mejor nuestro trabajo de transmitir. La importancia de estos 24 millones de euros que van a ser muy importantes para el desarrollo sostenible de nuestra ciudad y para la calidad de vida de la ciudadanía. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, compañeros. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.